La pregunta ahora es cómo parar esta caza de brujas. Por eso hoy el presidente del club ha pedido calma. Yo les pido a los aficionados cordura, tranquilidad. Ya esto no lo podemos resolver ni pegándole a nadie ni tomándonos la justicia por nuestra mano. Y la Policía Nacional también ha pedido a la población que dejen actuar a las autoridades. Yo les digo a todos que pueden estar buscando a presuntos responsables, que ya están las fuerzas de seguridad y ya está la justicia, en este caso la fiscalía, para identificarlos. Pero a nadie se le olvida cómo comenzó todo. La invasión de estos primeros aficionados provocaron un parón del partido a solo dos minutos del final. Desde megafonía llamaban a la cordura. El presidente saltó al campo enrabietado. Y Valerón pedía calma desesperado. Cuando el partido se ranudó, la Unión Deportiva a las Palmas se había enfriado y llegó el gol del Córdoba. A partir de este momento, todas las culpas se dirigieron a ellos. Cientos de botellas empezaron a caer desde las gradas al grito de... Fíjense en este aficionado sin cara con ellos. Y mientras le caen decenas de proyectiles, les invita a que bajen al campo. Unos gestos que la afición todavía no ha olvidado. Es que lo digo y me dan ganas de llorar. Porque teníamos el triunfo ahí y por culpa de los gamberros es ahora que los castigue. Pero a pesar de la rabia, la mayoría cree que la solución no pasa por el miedo y las amenazas, sino por sanciones. Hombre, ya para leerlo de eso, ¿no? La gente ya es un poquito exagerada. Pero medidas económicas o medidas de estas para no dejar entrar en el estadio me parece adecuado. Si es seguro es que pasarán semanas hasta que la afición amarilla supere la mayor decepción de su historia. ¡Gracias!